¡Hola, hola! ¿Qué tal mis corazones? Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Espero disfrutes este contenido y te quedes hasta el final. Y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta linda familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Para todas mis chicas bellas que les gustan los outfits casuales y juveniles, en esta ocasión, mis chicas, les tengo unas lindas ideas utilizando jeans de moda. Un look muy fashion que podemos armar con unos mom jeans es complementándolo con una torerita, también conocida como blazer corto. Si le agregamos unas sandalias de tacón, se verá espectacular. La torerita en este último outfit le dará ese toque de formalidad que muchas chicas que trabajan en oficina les encanta. Puedes tomar algunas de estas ideas en el video. Los mom jeans es uno de los pantalones que últimamente ha sido tendencia. Con ellos podemos utilizar diferentes estilos de blusas, utilizando desde cortas hasta panty blusas. No solo veremos ideas con mom jeans, sino también con pantalones rectos que se ven espectacular en temporada de primavera-verano. También encontraremos ideas con los accesorios y el calzado adecuado para formar un outfit espectacular. Espero que estas ideas te ayuden para que tengas más opciones de cómo puedes utilizar tus jeans. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás muchísimo.